El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y la pila del bautismo, cantaron los ruís señores. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Ay, por señal de tu santo, que me animas a cantar. Ay, por señal de tu santo, que me animas a cantar. Ay, por señal de tu santo, que me animas a cantar. Ay, por señal de tu santo, que me animas a cantar. Ay, por señal de tu santo, que me animas a cantar. Ay, por señal de tu santo, que me animas a cantar. Ay, por señal de tu santo, que me animas a cantar. Ay, por señal de tu santo, que me animas a cantar. Ay, por señal de tu santo, que me animas a cantar. Ay, por señal de tu santo, que me animas a cantar. Ay, por señal de tu santo, que me animas a cantar. Ay, por señal de tu santo, que me animas a cantar. Ay, por señal de tu santo, que me animas a cantar. Ay, por señal de tu santo, que me animas a cantar. ¡Vamos! 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 ¡Muchas aplausos! ¡Es fuerte que se escuchen! ¡Vamos! Y para los amigos de Pirotecnia La Luz y para la Virgen de Guadalupe, el aplauso más fuerte. ¡Guau, guau! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Mira los pájaros no se van! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Oh! ¡¿Hay más o ya no? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya habían perdido la luz! ¡Sí! ¡Vamos a mostrar algo más! ¡Ja! ¡Ya! 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 ¡Ay no! ¡Ya escuché! ¡Vamos aquí! ¡Ay se dolió la mano! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!